La mayoría de las personas con COVID-19 se recuperan, pero a veces puede causar enfermedades graves y en algunos casos la muerte. Las vacunas pueden ayudar a las defensas naturales del cuerpo a luchar contra la COVID-19. La COVID-19 es una infección provocada por un virus. Existen muchos virus diferentes, pero todos se comportan de la misma manera dentro del cuerpo. Cuando una persona se infecta, el virus invade las células del cuerpo para multiplicarse. Esto es lo que causa que nos enfermemos. El cuerpo reacciona y produce células especiales para atacar el virus. Estas células especiales aprenden a reconocer el virus y sabrán cómo atacarlo si lo encuentran otra vez más adelante. La capacidad del cuerpo para recordar información sobre el virus que ha enfrentado es la clave para entender cómo funcionan las vacunas. Dado que la COVID-19 es una enfermedad nueva, el cuerpo no tiene memoria o información sobre cómo reconocerla y combatirla. Las vacunas pueden fabricarse de diferentes formas, pero todas funcionan de igual manera. Entrenan a las células especiales del cuerpo para atacar virus nuevos que jamás han visto. Es decir, que si alguien se contagia de un virus después de vacunarse contra él, el cuerpo lo reconocerá inmediatamente. Las células especiales pueden atacar al virus de inmediato sin darle tiempo para que se reproduzca y nos enfermemos. En el último siglo, las vacunas han sido muy exitosas a la hora de protegernos de muchas enfermedades, como la viruela, el sarampión y la poliomelitis. Las vacunas no solo protegen a los individuos de enfermedades, sino que protegen también a las comunidades. Si se vacuna una cantidad suficiente de personas contra el virus, este no puede reproducirse y propagarse. A esto se lo conoce como inmunidad de grupo. Los estudios muestran que si se vacuna alrededor del 70% de la población, se puede erradicar una enfermedad por completo. Para verificar la seguridad y eficacia, todas las vacunas pasan por pruebas minuciosas antes de ser utilizadas. Lo mismo pasa con las vacunas contra la COVID-19. Primero se prueban en laboratorios, luego en grupos reducidos de voluntarios y finalmente en grupos de miles de voluntarios. Solo cuando termina este proceso, los médicos pueden vacunar a la comunidad. Aún así, los científicos seguirán vigilando la vacuna para verificar su seguridad y eficacia. Aún cuando la vacuna contra la COVID-19 esté disponible, es importante que continuemos con las medidas de precaución para evitar la propagación del virus. Lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Mantener el distanciamiento físico de al menos 2 metros. Y utilizar el tapabocas en público. ¡Suscríbete al canal!